Semana Coral Internacional 2013, Buga se llena de voces entre el 15 y el 19 de octubre, con 30 conciertos corales, todos con entrada gratuita. Octavo Encuentro de Coros Infantiles, Décimo Octavo Encuentro Coral de Música Colombiana, Taller de Dirección de Coros Infantiles y Juveniles. Vea la programación completa en www.corpacoros.org. Invita a Telepacífico. Organiza Corpa Coros. Gracias por ver el video.